Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón y como veis llevo el casco de caballero. ¡Vamos a la batalla! ¡Debemos de salvar a mi amiga! ¡Hoy jugaremos a Save the Game! ¡Debemos de salvar a la chica! ¡Vamos! ¡Tú puedes chica! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Yo te voy a salvar! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos chica! ¡Oe! ¡Acaba con ellos! ¡Sí! ¡Oe! ¡Sí! ¡Oe! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Cuidado chica! ¡Cuidado chica! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Cuidado chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Esa chica está a punto de concederlo! ¡Es una auténtica ligera! ¡Sigue así! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Esos malvados! ¡Me traen con la chica! ¡Chica! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Venga por favor! ¡Escapa chica! ¡Escapa! ¡No mires al más! ¡Escapa como puedas! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Escapa chica! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Por favor! ¡Escápate de los malvados! ¡Escápate! ¡Vamos chica! ¡Escapa! ¡No mires al más! ¡Esos malvados tienen que acabar contigo! ¡Vamos! ¡Pero qué chica tan lista! ¡Si es que es una puta ave! ¡Pero qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Me beaucoup de ti! ¡Wow! ¡Eso ha sido impasionante! ¡Me tienes asombrado! ¡Son más de mil malvados y no pueden con la chica! ¡Chica, es genial! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Oh, no! ¡Esa chica está en peligro! ¡Esos puzzles son dificilísimos! ¡Pero ella es muy lista! ¡Lo va a conseguir! ¡Esa chica es magnífica! ¡Lo está haciendo genial! ¡Qué lista es! ¡Qué lista! ¡¿Qué lista eres?! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Wow! ¡Esa chica me encanta! ¡Además de guapísima y listísima! ¡Quieres ser mi novia! ¡Quieres ser mi novia! ¡Eso ha sido una genialidad! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eres muy grande, chica! ¡Te miedo! ¡No! ¡Tranquilla, chica! ¡Aquí estoy yo! ¡Soy el gatotón! ¡Y yo te salvaré! ¡Eh, tú, chica! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírame bien! ¡Ya voy a salvar! ¡Ya voy a sacar de esta! ¡Puñade! ¡Si! ¡Vamos a por ellos, chica! ¡A por ellos, oe! ¡A por ellos, oe! ¡Vamos, chica! ¡Oe! ¡Acaba con ellos! ¡Sí, oe! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado, chica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Esa chica está a punto de conseguirlo! ¡Es una auténtica guerrera! ¡Sigue así! ¡Vamos a por ellos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con la chica! ¡Chica! ¡Escapa! ¡Escapa de ellos, por favor! ¡Exaciец! ¡Vamos! 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 ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Escápate, chica! ¡Escápate! ¡Escápate, por favor! ¡Escápate de esos maldados! ¡Escápate! ¡Pero qué chica tan lista! ¡Si es que es una puta ama! ¡Pero qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Me has conseguido! ¡Escápate! ¡Wow! ¡Es así de apasionante, chica! ¡Me tienes atondado! ¡No! 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 ¡ ¡Chica, hagas genial! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Escapa, chica, escapa! ¡No mires atrás! ¡Escapa como puedas! ¡Ahhh! 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 ¡Oh no! ¡Es así que está en peligro! ¡Esos puzzles son dificilísimos! ¡Parece que la chica lo va a conseguir! ¡Sí! ¡Hemos conseguido salvar a la chica! ¡Lo ha conseguido! ¡Los malvados no han podido con ella! ¡Es la mejor!